muy buenas tardes quienes habla en este momento el licenciado roberto casirán perdón por arroba el irreverente y los dos bueno definitivamente yo creo que esta semana vamos a tener que aparecer todos los días porque ya todos los días de esta semana han acontecido algunos hechos bastantes inéditos para venezuela y para el mundo por supuesto y bueno este ayer me quedé corto diciendo que bueno que ayer era 5 de diciembre y que no había pasado nada después del 3 y que todo el mundo pensaba y todos los chavistas pensaban que van a recuperarse equipo movieron tropas movieron aviones que no sirven movieron tanques de guerra que se queda accidentado movilizaron bueno yo creo que fue para la foto nada más el face sin embargo pues hoy es 6 de diciembre 2023 72 horas después de la famosa como se llama referéndum y pues bien también david ortega gracias viva venezuela libre así es para que se conecte un poquito más vamos a esperar unos dos minutos más que seguramente van a aparecer algunos hay de ahí unos híder 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 a ver ricardo gil bienvenido yan 42 0 bienvenido una urda neta 9 480 y a josé alejandro y si sacaron 10 millones maria colina 2 que la habiliten es lo que yo digo rafael colina saludos de turén portugués un abrazo hola amigo cómo estás qué te parece lo de taré que deja ya o ya o para allá efe castellanos saludos maribel poleo hola cómo estás fue carlos y saludos hermanos del tocuyo saludos desde austin teja luz luz m vivas ella se ha conectado a las veces la felicito muchísimas gracias jose pérez desde caudar el ara a caudar el ala para que tengo aquí no es para la sala para mañana y yolanda la foto aquí estoy hola yolanda cómo estás saludos gracias por estar acá valená guarda néstor 185 pérez isabel teresa saludos fm saludos te queremos muchísimo gracias centauros centauros fm muchísimas gracias narra 78 25 felinerías miliza pinto 626 arrancamos para no dilatarnos mucho no raymond flores antonio cárdenas villarroel ronald raúl saludo de maracaibo zulia ronald ronald oye el tema con el lago de valencia de maracaibo por favor eso está horroroso invitaron una millonada mandaron a todos los ministros un avión privado se quedaron en el mejor hotel le pagaron las mejores comidas para decir que si lo van a sanear pero lamentablemente eso no es lo que ha sucedido dj dilla dija vas a ver a ver ya tú sabes quién es el saludo luis jose piñango saludos valbuena ferrer saludos valbuena ese apellido es muy maracucho vale tengo varios amigos valbuena desde maracaibo el padre irreverente y reverente junior 2 sin pelos en la lengua para decir las cosas al régimen así es por ella anda unos olidos por un videíto que sube padrino lópez que si es el hijo que si no es que si no se quema que está lo único que quiero aclarar pues que la gente tiene que conocer cuáles son los hijos y los familiares de los militares y las personas que están involucradas con el régimen desde el principio bueno lamentablemente pues y en condiciones especiales tiene un hijo no reconocido que tiene algún tipo de discapacidad lo único que hice fue mostrar la foto de mi boca no salió ninguna palabra negativa ni arremetiendo en contra el joven y nada por el estilo simplemente lo mencioné su condición especial hay que respetarla por supuesto como todo el comunicador tiene que respetar el derecho a todas las personas el derecho humano si la persona tiene discapacidad no podemos hablar mal las personas que con algún tipo de discapacidad así como lo hizo la titi que todavía está investigación está en una sala todavía de investigación a la titi oficial pero al otro como se llama para que le ordenó de una vez la aprehensión y la destitución de su cargo solamente quiero aclarar eso por si acaso aparece un género de ellos que están escribiendo por ahí que si es que si no es que yo conozco la familia que no conozco el agro genealógico lamentablemente eso es lo que hay y si es o no es pues eso se encargan las autoridades de eeuu y de otros países donde se encuentren disfrutando de las mieles de fuera del país porque no está ninguna en cuba ninguno está en nicaragua ninguno está en perú ninguno está en argentina ninguno está en chile como están la gran mayoría de nuestros hermanos son pasando rocha solamente solamente te dejo esto aquí y tú pensarás también la misma persona que está escribiendo allí en ese en ese vídeo por ahí me pasaron un dato que tuvo algún tipo de sanciones en puerto rico por el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que eso lo voy a tener guardadito ahí para el momento que me hagan enojar o molestar vamos a seguir por aquí saludando rapidito bueno ya me pasé son las 6 y 28 vamos a arrancar bueno señores queridos seguidores 6 de diciembre de 2023 7 horas 28 minutos jose por puerto rico exactamente por ahí me pasaba la información bueno el que me la pasó y que está viendo para hacer una información completa para yo tener más cita pase las arepas para nada nada londres gracias hermano bueno ya te vas a dormir lamentablemente no vas a poder escuchar bueno pero si lo vas a poder ver en youtube por favor roberto casirán en youtube o arroba el irreverente y unos dos por también por youtube ando en rd pero esto la locura esta gente tiene todo controlado no importa hermanito no importa para eso estamos nosotros para denunciar esa cuerda de delincuentes bien 6 de diciembre 7 y 29 horas de la noche venezuela está activa después del famoso referéndum después de gastar una millonada en publicidad una millonada en logística una millonada en usar los recursos del estado bien sea autobuses camionetas de empresas de empresas del estado etcétera para la movilización de el personal así como también hubo combustible para la para esa logística nada más así como le pagaron a los cantantes y a las orquestas de los grupos musicales para que fueran a cantar en un canto por el desequivo hoy solamente tenemos tres respuestas después de el 3d una ordenaron ponerle mejor dicho quitarle o borrarle las rayitas a la zona de reclamación número uno perfecto está bien agarraron un papel un lápiz y borraron las rayitas eso fue todo número 2 van a sacar una ley orgánica para el desequivo número 3 designado al primo de diosdado cabello como gobernador que va a dirigir las acciones desde tu miremos creo que es y pues eso fue todo eso fue todo no hubo más nada como lo hemos advertido como lo dijimos con anticipación no hubo más nada las tropas se quedaron esperando ahí pasando hambre ya en la frontera porque nada más le daban una latica de sardina con un pan duro para que se resolviera mientras tanto pero no pasó más nada ahora imagínense ustedes padrino perdón hermano o primo de diosdado cabello voy a hacer esta pregunta que cuál es la la prince el principal ingreso fuerte ingreso de diosdado cabello vamos a ver quién me lo dice vamos a ver quién me lo dice mientras que estoy aquí cuál es la principal fuente de ingreso de diosdado cabello qué opinas de la rechera del régimen por el fracaso del referéndum vamos a ver quién me dice cuál es el primer la primera fuente de ingresos mayor de diosdado cabello a ver una trivia nada que exactamente de ir hermano querido o sea merece un gran abrazo el narcotráfico y entonces si el primo de diosdado cabello está en el lado de ese equipo a la salida del río ese equipo para allá y para acá para el norte y para el sur qué va a pasar por ahí seguramente no va a pasar ni una bala tampoco va a pasar una como se llama una fragata de esta una nave un marco militar patrullando un patrullero no papá ya saben que lo que va a pasar por ahí mira puro polvito blanco puro polvito blanco ya sabemos cuál es ese material y pues eso es lo que va a suceder entonces solamente tres cosas pasaron después de ese equipo y dónde está entonces que iban a trompar que con el poder que me va al fuego yo voy a ir para el ese equipo y voy a tomar el ese equipo a la fuerza utilizando todo mi batallón utilizando todas las armas que le compré a rusia que no sirven para nada para demostrar en esa en ese conflicto bélico que mis tanques de guerra se quedan accidentados que mis aviones se caen y los helicópteros también qué pasó qué pasó jones rodríguez qué pasó para mío lópez qué pasó dios dado cabello me sorprende la forma en que ustedes han actuado de forma contundente y representativa representando representando a esos dos millones 118 mil 664 si no me equivoco 864 si no baja de venezolanos que nada más votaron por ustedes esa es la forma que ustedes demuestran la forma y lo que hicieron fue el ridículo hicieron el peor ridículo en toda la historia que ustedes están haciendo fue esto que quería con eso que quería medir que quería hacerlo que ustedes son más fuertes que las elecciones que se hicieron con maría colina machado les voy a recordar lo que dije ayer 440 mil cedulados 129 oficinas en cinco días y ellos dicen que en 13 horas lograron dos millones 118 mil porque el paso más mal matemático son fabio jesús luceno yo tengo fe que va a salir va a salir pero esta gente de gobierno pacífico corrupto no va a querer entregar por no por supuesto que no va a querer entregar poder sin embargo pues ya sabemos ellos ellos saben ya con esto me dieron mi ok ellos saben que fueron dos millones 118 mil ellos saben y como lo saben entonces están buscando el argumento para buscar truncar o perjudicar las elecciones presidenciales para los 24 porque ellos saben que ese es un número y hasta ahora los que tuvieron miedo por supuesto y es entendible esas personas chavistas y maduristas que no quieren saber más nada de esas ratas que no pudieron votar en las primarias pues en las urnas se va a demostrar que no son dos millones y medio que somos más y eso que lo invito y lo reto a que habrá en el registro electoral permanente internacional de todos los venezolanos que están afuera de los más de casi 10 millones ya vamos casi 10 millones que estamos afuera mayoría vamos a poner 9 millones votantes que eso va a amparar María Cuenca Machado ella si va a sacar no digo 10 va a sacar 15 16 millones bueno no si a 21 21 millones de registros en el en el registro electoral permanente le quitamos los 2 millones 118 mil pues entonces son como son como 17 18 millones y algo 18 millones no es 800 y pico mil de votos para María Cuenca Machado estoy muy seguro y la abstención va a ser así mira así va a ser la abstención así que a otro perro con ese hueso Jorge Rodríguez porque tú eres el responsable de ese gasto y ay 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 papá como te temblaba el teléfono y como tu carómetro demostraba lo contrario y bueno ayer dijiste que para la tarde van a tener respuesta para ver si es vinculante o no es vinculante el revocatorio yo de verdad yo me asusté me asusté me asusté me asusté y yo dije coño ahora si van a entrompar al desequivo y van a morir esos pocos soldados pobres soldaditos van a destruir esos tanques van a ir ta 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 y ya entonces pues vamos a otro punto no menos importante déjame tomar mi agüita aquí en mi vasito porque estoy secando la garganta Janet Villalobos Janet de Villalobos muchísimas gracias buenas noches bueno como ellos están buscando la mejor manera de salir o perjudicar a María Colina Machado sale el homosexual sátrapa delincuente corrupto y cómplice de delitos de delitos de lesa humanidad de corrupción de extorsión de secuestro de tortura de desaparición forzosa de retardos procesales y de todos los delitos que se le puedan inculpar en relación a violación de derechos humanos y lo que establezca el estatuto de Roma Tarek William Saab el fiscal de Nicolás Maduro salió dando acusaciones pero expeditas y orden de captura para algunos miembros de la campaña de María Colina Machado me parece bastante interesante y que los hayan capturado bueno no creo que los hayan capturado todos porque tengo entendido que algunos están fuera del país y todo ese de cosas me parece impresionante la manera expedita con que el fiscal de Nicolás Maduro el corrupto y violador de derechos humanos y cómplice Tarek William Saab ordenó de forma inmediata la orden de captura para estas personas está bien perfecto se hizo justicia según ustedes ahora me pregunto yo Tarek William Saab qué está pasando y te lo voy a denunciar aquí público y lo voy a subir por mi YouTube Roberto Casina sígame por allá por YouTube también para que me ayuden me apoyen para seguir creciendo por allá vale para que la gente vea más y más y más y más porque estos videos de aquí del live voy a tener que quitarlos por el tipo de palabras que utilizo que no le gusta a Instagram y pues me pueden bloquear en cualquier momentico entonces yo duro 24 horas aquí y después bueno apenas termina el live voy a lo subo a YouTube pero 24 horas dura aquí y lo borro porque no quiero que me corten la emoción de seguirles reportando y seguirles hablando entonces sígame arroba arroba también por YouTube o Roberto Casina YouTube este delincuente cómplice ordena ordena expedito de forma expedita la orden de captura y la detención a estos miembros de María Corina Machado perfecto yo vengo denunciando corrupción extorsión y del dato procesal violación de derechos humanos violación a la salud violación al libre proceso violación al derecho a la defensa de la juez decimoprimero de Caracas Sabrina Montes de Oca por todos los delitos antes mencionados privación ilegítima de libertad presos de conciencia y presos políticos inocentes detenidos y le está dando retardo procesal ¿por qué? porque la principal responsable y la líder principal de los narcodiputados J. Carpérez se está aflojando bello unos reales con Sabrina Montes de Oca nombre y apellido juez decimoprimero de Caracas Tarek William Saab le pasa su billetico para el retrato procesal para lo que ellos llaman enfriar el juicio y pues dale por ahí un sobreseguimiento dale libertad no ha pasado nada tranquila que no pasó nada y ta 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 y le tengo procesal para los demás vaya pues investiga eso manda a su esposo el fiscal 50 nacional anticorrupción que es el que está investigando Tarek William Saab Tarek el Aysami y toda esa gente pues manda al mismo esposo al que le mande investigar porque seguramente el esposo el fiscal 50 nacional en corrupción también va a ir preso por cómplice eso es complicidad porque si él sabe que la mujer está bien oye vamos a estar claros vamos a estar claros voy a ponerle un ejemplo si yo uso siempre este bolígrafo lo están viendo bolígrafo normalito tal que se yo siempre y mi esposa me ve que yo tengo este bolígrafo bien pero si yo llego con este bolígrafo mi esposa me va a decir me va a preguntar mira ese bolígrafo te lo sacaste porque se va a dar cuenta inmediatamente que cambie de bueno para mejor ve y yo no le digo nada pues ella se va a dar cuenta que algo pasó para yo comprar ese bolígrafo ella tiene que darse cuenta entonces tengo que decirle francamente porque se va a dar cuenta que yo compré ese bolígrafo entonces ella se está convirtiendo en cómplice de ese delito bueno ese delito no se va a convertir cómplice de saber de dónde con qué yo compré este bolígrafo lo mismo pasa en ese matrimonio el fiscal 50 nacional en corrupción aliado de Tarek William Saab es el esposo de la fiscal 11 de Caracas la del detrado procesal de los casos de narcodiputados lo estoy diciendo públicamente y le va a quedar colgado en mi YouTube Roberto Casirán porque esto va a quedar para la historia cuando salgan libres estos delincuentes sin una orden sin un juicio sin una cosa ya saben por qué fue ya saben por qué fue así que vamos montarle ojo y le voy a hacer seguimiento a ese caso pero también qué raro dónde está Tarek el Aysamí 30 millardos de dólares dónde está Tarek el Aysamí Tarek William Saab tan bravo con que eres tan arrecho que eres tan habilidoso que eres y no sabes y no sabes dónde está Tarek qué tal es el único que no está detenido ah pero si ya tienes la orden de captura ya tienes la foto ya tienes toda la ubicación de todos los responsables que tú estás acusando del financiamiento o la financiación o recibir dinero proveniente de ExxonMobil según tú tú tu investigación porque estás acostumbrado a hacer acusaciones sin base ni fundamento simplemente por hacer un juicio político estás acostumbrado a eso así como yo también estoy haciendo las denuncias y por ahí salieron los dolientes de los familiares de Padrino López y me estás diciendo que no, que eso es falso bueno, está bien vamos a suponer que es falso que no es falso nada vamos a suponer que es falso ah, yo no puedo decirlo yo no puedo inventar ellos sí ellos pueden sembrar acusaciones ellos te pueden sembrar procedimientos hacer simulación de hechos punibles pero yo no puedo nadie puede solamente yo lo puedo entonces ¿dónde está Tarek William Saab? ¿dónde está Tarek el Aizamín? ¿dónde está? ahí te pasa el dato la juez 11 de Caracas es una los fiscales de Okumare del Tui comprobado yo subí el video del audio donde tu fiscal 24 los valles del Tui Okumare del Tui está negociando con un emputado para cuadrar con el otro con el juez y darle libertad o vale una medida cautelar ahí está anda ¿qué dices? o mejor ¿qué hiciste tú Tarek William Saab con esos fiscales? ¿los instituiste? ¿los instituiste? ya te voy a buscar el artículo que establece déjame decirlo tengo aquí mi chuleta rapidito ya te lo voy a decir no el artículo 83 es ya va que yo tenía esa nota por aquí no vale no se me perdió pero bueno el delito de concusión no me acuerdo que la ley de corrupción creo que el artículo 176 siento yo lo tenía aquí apuntado porque de hecho hice la denuncia hice la denuncia con esa situación ya va déjame un segundito porque lo voy a buscar no me voy a quedar con esa si no lo noté aquí lo noté en otro papel en otro mire este cuaderno me lo agarran Dios mío chacho se van a enterar por Dios de todos los datos que me ha pasado mi gente bella y hermosa de Icar Pérez no mira aquí está Icar Pérez aparece por todos lados Cristóbal Francisco Ortiz Carmen Avila mi 6 mira imagínense usted ya va que no 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 fue eso detenidos no esto no este es el caso de los narcodiputados bueno si me ayudan por allí por favor no no lo tengo aquí en este cuaderno no lo tengo si me ayudan por ahí por favor googleen ahí eh concusión delito de concusión en la ley contra la corrupción y me dicen cuál es el artículo por favor apóyeme con eso ahí rapidito el artículo 83 de la salud no aquí no lo tengo bueno en fin anyway entonces ahí adquieren ocupar el tuy un arroz con mango y en vez de como establece la ley que deben ir a una pena de prisión de 6 a 12 años por delitos de concusión el que no sepa qué es el delito de concusión al final se traduce en matraqueo para matraqueo el delito es concusión no matraca entonces anda para allá busca esos dos fiscales y los metes preso como tiene que ser porque ellos son delincuentes porque se les imputó y se les descubrió su trampa la negociación que tenía el fiscal y el juez anda tareguilasap si eres tan bravucona gata salvaje anda por otra parte me pareció de muy mal gusto bueno de muy mal gusto no no sería ético de un fiscal porque no se trata de un crimen organizado de la de los imputados que tú sacaste a relucir en público sin embargo voy a hacer un corto aquí antes de continuar con eso citaste a la comisión nacional de primarias para investigar el financiamiento de la campaña de las primarias y al final no pasó nada ahí quedó ahí salió porque te mostraron de dónde salió ahora te pregunto yo tú has citado artículo 56 muchísimas gracias Yolanda Yolanda ayúdame también pues dime cuántos meses y años da la pena eso y cuál específicamente es la ley vamos a hablar con propiedad vamos a hablar con propiedad discúlpeme que no bueno tantas anotaciones que uno tiene que bueno imagínese entonces yo quisiera que tú llamaras y citaras a Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez que son los líderes principales de la promoción del referéndum no revocatorio el referéndum de la consulta popular y le preguntes dónde sacaron ese más de un millardo de dólares que pudo haber servido para medicinas para hospitales para carreteras para las escuelas para el aumento de los maestros para cualquier otra cosa útil a nuestra nación y de dónde sacaron esos reales porque hasta donde yo sé también de paso el jefe del PSU no es la cosa como se llama el tipo que dirige el PSU es Dios Dado Cabello entonces vamos a esperar que los llames vamos a esperar que los llames porque si no vamos a tener que tomar otras acciones en tu contra por cómplice de delitos de lesa humanidad y corrupción ladrón pero bien tú sacaste algo que le pusiste el título del ampograma yo te voy a sacar a ti el ampograma y el narcograma mire lo que está aquí lo pueden ver se ve distorsionado aquí está mira se busca vamos a echarme un ladito aquí mira mira vamos a buscar el líder principal de la banda vamos a enfocar aquí mira Nicolás Maduro Moro 15 millarditos aquí está tu juez Michael Moreno mira aquí está Vladimir Padilo López míralo míralo qué lindo sale aquí míralo este traidor asesino vendepatria míralo aquí aquí también mira así le vamos a hacer así 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 vamos a comer este este y este mira así así me le vamos a hacer ese va a ser el destino de ustedes aunque ustedes no lo crean pero bueno vamos a ver si me escribió Yolanda por aquí creo que María Corina Machado tienes razón porque no han hecho no, no me he escrito Yolanda todavía debe estar buscando excelente persona Yolanda Yolanda es la cosa mira vamos a anotarte por ahí vale es demasiado eficiente ese es el tipo de persona que necesita nuestro país para trabajar en función de la libertad del país mira aquí está mira aquí está mi ampograma y mi narcograma que ya está aquí este míralo 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 aquí está este así mira así déjame decirlo que voy a hacer eso no lo vamos a hacer ya se lo vamos a hacer tacata así le vamos a hacer el pollito está preso y este personaje que está aquí ¿lo conocen? ¿lo conocen? ¿saben cómo se llama este tipo? mírenlo Tarek El Aysami ¿ves? en el ampograma y en el narcograma de Roberto Casirano acusado de delitos de cargos criminales en Estados Unidos y aquí pues las otras joyitas que les estoy presentando yo por ahí te hice un video para mañana de mi lista de ampograma y narcograma que yo considero bueno mi pequeña lista por supuesto me van a salir y me van a comentar que hay muchísimos más pero eso es para mí para Roberto Casirano mi lista ampograma narcograma y a ustedes mañana van a ver quiénes son mis nominados para eso ajá Yolanda Yolanda mira Yolanda no vas a ser la jefe de comunicación mira de cuatro de uno a cuatro años de cárcel perdón estipula la ley para los hechos de confusión y están libres están libres porque tu tu gente le dio destitución lo instituyeron no lo metieron preso porque tienen que meterlo preso preso por ahí tengo la denuncia tú la viste seguramente te la hicieron llegar porque yo te etiqueto muchísimo es verdad que te apareció mucho por eso te etiqueto en todos los videos de delitos de corrupción de tu gente del tribunal supremo de justicia y todos los demás te etiqueto te etiqueto para que tú sepa que en eso a ver si hace tu trabajo inútil incapaz inepto definitivamente mira un polinonarte es el instrumento ciego para su propia destrucción y eso es lo que te acompaña el circo de payasos que te acompaña ahora va para acá mira aquí tenemos a Josuelva Mires a Gilberto José Molina otro ladrón no usted no está mal enfocado aquí tiene mira miren 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 después de Jesse Chacón este ladrón que está aquí lo ven lo ven después de Jesse Chacón este no es ningún imperio no es ninguna no es ninguna iguana este es otro ladrón Mota Domínguez después le sigue Néstor Reverol que mira fíjate tú Néstor Reverol tiene dos cargos ahorita ministro de agua y viceministro de energía eléctrica este de obras públicas de infraestructura este que está aquí dos cargos sí Rafael Antonio Villasana Nero y Gerardo Villalobo ese trabajo ese era de PDVSA ese este es el ladrón Vasal Kotowski Villarroel no me acuerdo de quién es él alias Iván Márquez bueno ustedes saben quién es Iván Márquez Zeus a ver este es de Afar Samar Bello López Oscar Colmenares Villalobo y la lista el apograma debe seguir porque está Gemala Intrudy está la gobernadora esta de Karina Carpio está el de Aragua el alcalde de Maracay Morales Miguel Morales creo que se llama está el alcalde de Plaza de Guarena Estado Miranda Frey Rodríguez están los todos todos los alcaldes del Estado Miranda no recuerdo ver a todos sus nombres pero todos los de Barlovento los de Higuerote los de Aquilo de Okumare los de Charayave dígame Humberto Marte por amor a Dios ese es el de todo el Estado Miranda después de Frey Rodríguez Humberto Marte el alcalde de Charayave ese tremendo ladrón después nos vamos para Varinas ahora con el nuevo Garrido el nuevo el nuevo chavista vamos con el alcalde municipio Pedraza vamos este para Estado Guárico vamos para el Estado Bolívar con Ángel 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 Marcano vamos para Anzualdegui con Luis Marcano vamos para el Zulia con el otro la momia viviente de bueno no me acuerdo Manuel Rosales y así una pila de gente que está en esa lista Ampograma Narcograma y Corruptgrama hay que decirle de verdad que si yo voy a preparar un programa un video no lo que pasa es que va a ser muy largo va a ser muy extenso pero bueno Iris Varela tenemos a Carlos Osorio que fue el de Pudreval que ahora lo pusieron y lo premiaron para allá para las minas el Estado Bolívar como la Comisión Nacional de 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 minería no sé qué inventos le montan a esta gente este a ver Diosdado Cabello David Cabello ahora el primo el nuevo primo que apareció por ahí que también lo vamos a seguir le vamos a seguir seguimiento ya la ministra de educación ¿cómo se llama? la delincuente este ya Elixia Santaella también tenemos a Carmen Meléndez tenemos a Reyes Reyes tenemos a Luis Jonas Reyes o sea imagínense ustedes con hechos de corrupción comprobados y si no no vas a creer pues yo puedo invitarte gustosamente muy amistosamente sin sin que me lleves preso sin que me ordenes pocas órdenes de captura ni nada por el estilo yo puedo tirar un viajecito para Venezuela y tú y yo Taregui Lanzada vamos a recorrer toda Venezuela pero vamos a empezar así vamos a empezar bajando de Caracas hacia Guarenas vas a ver el socavón que hay ahí detrás del cementerio de la Gran Mariscalía de Cucho no me acuerdo del cementerio de ahí nos vamos porque vamos a seguir no vamos a irnos por autopista nos vamos a ir por Guarenas para que tú conozcas los hechos de corrupción de Frey Rodríguez porque también vas a ver los hechos de corrupción de Germán Ectrudi del tren del metro de Caracas hacia Guarenas Guatigre vas a ver las hermosas columnas que quedaron ahí adornando la ciudad de Guarenas sin que pase el tren y vamos a seguir hacia Caucagua pero nos vamos a parar en Guarenas un rato para pasar por Caucagua a las 6 de la tarde 7 de la noche vamos a recorrer todo Barlovento posiblemente si ya construyeron el puente en ¿cómo se llama esto? ahí no me acuerdo el nombre del puente que se cayó de Carenero si nos da tiempo y tu alcalde del estado Miranda en Carenero construyó el puente podemos ir a Carenero si no lo construyó pues ya sabe que no podemos pasar y el otro puente que está en Brión que tampoco lo han construido no podemos pasar por ahí entonces bueno tenemos que irnos a un rústico en un rústico 4x4 porque después vamos a pasar por todo Caucagua hasta llegar a Bocauchire para que después pasemos la autopista a Bocauchire un are hacia Puerto La Cruz para que tú veas las condiciones que están allí después nos vamos por la playa esta ¿cómo se llama? hacia Cumaná porque no te creas yo conozco Venezuela y después nos vamos por el Tamacura y bajamos por el Tamacuro llegamos a Bolívar y recorremos todo Bolívar llegamos a Amazonas subimos por Apure llegamos a Huarico y ahí nos vamos para el occidente del país bueno no podemos cruzar el tercer puente del Orinoco porque no está construido tenemos que irnos por el otro por el viejo y cuando vayamos para Maracaibo no podemos irnos en el segundo puente sobre el lago porque tampoco fue construido epa y no esperes que por esos lados haya luz porque si la termoeléctrica no está funcionando y el parque eólico no está funcionando porque no están terminados entonces seguramente no va a haber electricidad por esos lados ok nos vamos a comer y nos vamos a parar en Sanare allí donde está un hueco de más de 12 metros y una familia se mató por ahí que por ahí me pasaron el video nos vamos y nos comemos una arepita por ahí en Sanare nos paramos en Yanacal y compramos unos quesitos a ver si las queseras todavía existen Tareguilasab bueno no sé qué más te puedo mencionar o nos vamos por el Vigía a ver si terminó el puente por allá no me acuerdo cuál es el nombre pero si no también nos vamos por Media el puente Laonia que tampoco no ha terminado ¿ah? ¿qué te parece? ¿te gustaría? o no mejor también vamos a recorrer nos vamos desde Apure para Varinas por puerto de Nutrias ok pero bueno no me hago responsable ajá Jardines del Cercado gracias Carlos Salcedo no me hago responsable si en el espacio que está pasando el puente de Puerta de Nutria entre Estado Apuro y Estado de Varinas si se cae la carretera Tareguina Saab no me hago responsable compadrito no me hago responsable porque la eficiencia de esos alcaldes de esos gobernadores de esas poblaciones seguramente no han hecho nada porque se cogieron los reales como cosa rara te voy a llevar a la represa Tocoma si hay tiempo te llevo a la represa Tocoma para que veas las condiciones que está ok podemos ir a Puerto Cabello y nos montamos en el tren desde Puerto Cabello hasta hacia la encrucijada bueno si está operativo si quieren están haciendo mantenimiento nos podemos ir por allí porque también vamos a recorrer la autopista regional del centro nos vamos a ir hasta el ferrocarril de Charayave a ver cuántos trenes hay disponibles ajá Orlando gracias nos vamos a ir también vamos a recorrer el parque industrial de Valencia y el parque industrial de San Vicente en Maracay para que tú veas todas las empresas funcionando al 100% generando empleo generando producción para Venezuela generando dinero y ganancias para los impuestos de Venezuela y eso también pero eso sí también nos vamos a hacer una paradita rapidito por si acaso en el puente de ahí de Puente de la Cabello para que miremos el hermoso lago de Valencia que adorna la ciudad pero después de ahí vamos a bajar para Maracay vamos a ir al sur de Maracay hacia allá te voy a meter hacia Brisa del Lago primero empezamos por Brisa del Lago vamos a ver si podemos llegar al Indio vamos a decir si nos deja el agua porque el Indio lo mudaron y después nos recorremos así vamos para Mata Redonda donde está la bomba ¿verdad? vamos a ir después a Paraparal y nos vamos a bañar en Paraparal en el Lago de Valencia ¿ok? y ahí nos vamos para el sur también si tú quieres por ahí nos podemos ir para Calabozo para que veas cómo están las carreteras ¿ah? ¿te parece? ¿te gusta esa idea? si ya ya le dije que íbamos a pasear por el puente sobre el lago bueno si no está construido lamentablemente pues no podemos pasar por ahí tenemos que pasar por el viejo bueno te hice un recorrido por 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 toda Venezuela ah bueno pero eso sí nos vamos a comer un pescadito frito ahí a la orilla del lago de Maracaibo antes de pasar para acá para este lado te invito yo pago no importa yo pago o si no mira ante el puente sobre el lago del lado de Maracaibo hay un restaurante árabe muy bueno por cierto muy bueno yo he comido ahí en muchas oportunidades y ahí también vemos el lago para que veas lo azul que está el lago lo hermoso que está el lago de Maracaibo después nos vamos a Barquisimeto para encontrarnos con la estafa maestra que está haciendo Luis Jonás Reyes en Barquisimeto y continuamos nos vamos a Barfalcón para variar para que veas el estado y las condiciones en que se encuentran pero por si acaso por si acaso ya venimos ya venimos Valencia por si acaso ya llegamos a Caracas si te dan mareos en el periférico de coche en el domingo Luciani o el Magallanes de Catia me voy a parar allí para que te atiendan porque me voy a preocupar por tu salud no vayas a vomitar no te vayas a sentir mal no te vayas a dar fiebre no te vayas a dar dengue y me voy a parar en la emergencia de algunos de esos hospitales para que te atiendan como debe ser para que conozcas la pulcritud la integridad y la limpieza de todos esos servicios hospitalarios que Magaly Gutiérrez Viña está ofreciéndole a la población venezolana pero ojalá tuvieras nietos y si tienes nietos no nos podemos llevar y lo paseamos por el JM de los ríos para que veas como Magaly Gutiérrez Viña está asesinando a los niños que están allí administrándole un medicamento que es de la India y no está certificado en Venezuela para ser utilizado en humanos ¿qué te parece? ¿te gustó el recorrido? bueno y si tú quieres me invitas a Humbold vamos al casino un rato y eso ¿qué te parece? qué lástima qué lástima que de todo el recorrido el cortico recorrido que hice con mi boca en mi país nada de eso ha funcionado y tiene los responsables porque yo los he denunciado así que mira como diría mi pana Franklin Birgüez pero este este no este no este que será así este que será así bueno vamos a leerlo un ratito antes de irme porque ya Barrio Zulia presente muchísimas gracias Barrio Zulia Barrio Zulia Barrio Zulia mira Barrio Zulia ¿cómo se llama? bueno Barrio Zulia yo sé quién es Gleider yo trabajé en la policía del estado Miranda durante 11 años de los 11 años trabajé 4 años en Guarenas Guatiré allá no en Bienvenido bueno si nosotros inauguramos Bienvenido cuando yo estaba allí allá en cerca del Emporio de la Bicicleta fui uno de los de los que inauguró esa sede y trabajé en la Brigada de Orden Público por 4 años y me conozco eso como la panda en mi mano nosotros comíamos unos kiosquitos que estaban en frente de la Coca-Cola la señora Julia y el esposo y Yanirey y toda esa gente que viven en Barrio Zulia también por eso es que quiero tanto por eso es que yo quiero tanto a Guarenas porque me siento guarenero trabajé 4 años día, tarde, noche carnavales, semana santa 24 de diciembre, 31 de diciembre vacaciones trabajé en Guarenas Guatine me conozco a Guarenas y a Guatine como la palma de mi mano sé por dónde me teme sé por dónde salir sé si me meto por aquí salgo por allá y yo me conozco a Guarenas a mí no me van a caer en bus a mí no me van a caer a charla y hago este comentario porque se acaba con una amiga de allí de Barrio Zulia que están pasando unos hechos bastantes inéditos que pronto se van a enterar de algunas denuncias que están pasando allí pero yo me lo conozco por eso es que defiendo tanto a mi Guarenas bueno antes ahí cerca también de la Coca-Cola no es publicidad estaba un negocio productivo de raza internacional que era Hondipo no sé qué edad tendrás tú pero a lo mejor tus padres sí conocerán o conocieron esa tienda por departamento ferretera grandísima a nivel internacional y pues de allí nace mis conocimientos en Guarenas y por eso me preocupo tanto de los hechos de corrupción que atenta en contra de la población de Guarenas vamos a leer por aquí antes de irme antes de irme bueno ya saben los hechos de concusión se pagan con prisión Caracas Petare presente saludo castellano así hermano Araure portuguesa presente Araure portuguesa estoy preocupado por los cafeteros no me han escrito más debe ser que o ya les aumentaron están tranquilos le están pagando como es y bueno eso me llena de satisfacción mejor lo llevas a un maravilloso CDI Fred Ureña no no porque posiblemente consigamos a un CDI y es el fiscal de la nación hay que cuidarlo yo prefiero llevarlo al Magallanes de Capia o al Llanito o al Hospital Central de Maracay por si acaso le hago una cosa perdón en Maracay cuando pasemos por el Lago de Valencia no vaya a ser que los pique un zancudo de eso y tengo que preocuparme por la salud de él y tengo que llevarlo para el Hospital Central de Maracay a los barrios a los barrios adentro no chicos de verdad que hoy fue un día bastante agradable para ustedes ay el Guaire verdad que sí compadrito también vamos al Resort del Guaire que la otra delincuente Jacqueline Faría saneó con más de 700 millones de dólares hizo el Resort hay unos delfines por cierto unos delfines hay y están los submarinos los submarinos que navegan el Resort del Guaire de verdad este es un live que de verdad me agradó el día me agradó me agradó mucho porque recorrí mi Venezuela en mi mente y todo voy a comprar un video un video para colocar tus videos en vivo y tus videos en la calle ese será un hecho gracias gracias lo estamos haciendo muy bien no nos van a caer en buste Margarita la perla antigua la perla del Caribe ahora la perla opaca y triste dominada por el Hezbollah y los árabes esos mi bueno mi apellido mi segundo apellido es Quijada por si acaso somos familia en los Quijadas de Margarita mi mamá nació en el Valle del Espíritu Santo del Estado Nueva Esparta de Margarita por eso que me siento oriental mi mi Santa Madre que en paz de cáncer falleció hace dos años yo no la pude ver ya ustedes saben por qué no la pude ir a ver pero bueno todo esto tiene su sacrificio y ese es el costo que tenemos que pagar bueno muchísimas gracias por su atención fue un placer les haberle compartido esta información tinaco anaco tinaco anaco ajá el tren tinaco también el tinaco anaco claro chicos claro que sí si bajamos los flores hacia hacia el camagüin hacia 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 abajo hacia San Fernando de Apure por eso por esa vía ahí vamos a ver el tinaco anaco destruido totalmente por ahí lo denuncie voy a tener que traer otra vez mi video al presente porque ya estamos llegando casi 200 mil seguidores hermanos y eso quiero agradecérselos vivas Carmen Julia gracias vivas Carmen Julia quiero agradecerles enormemente yo de verdad lo que pensó lo que lo que inició con un simple proyecto de que ustedes conocieran los verdaderos responsables los verdaderos delincuentes los verdaderos corruptos de la nación que han destruido nuestro país bueno miren lo que se ha convertido me han inducido a seguir investigando me han inducido a conseguir más informantes me han inducido a conseguir más información me han inducido a conseguir información mucho más internas para que ustedes todos se enteren muchísimas gracias de corazón de corazón lo dice Roberto Casirán de corazón ustedes no saben la satisfacción que me llena esto y mientras somos más es mejor saben por qué porque usted no lo crea voy a hacer aquí un comentario vago déjame déjame cuánto tiempo me queda ya casi se va voy a hacer un comentario vago aquí aunque ustedes no lo crean esto esto agota porque yo no hago esto por negocio yo no hago esto por percibir un dinero porque a mí estas redes sociales no me dan pero ni un centavo lo hago por amor lo hago por amor a mi patria porque amo mi país porque amo a mi nación y quiero verlo libre yo trabajo trabajo en las mañanas yo trabajo trabajo en la construcción soy el supervisor de una compañía de que instalamos insulación o aislamiento térmico en todas las casas en todas las construcciones en todas las bioprogramas trabajo porque que trabaja no come piedra a mí no me paga ¿quién? Guaidó a mí no me paga Leopoldo López a mí no me paga María Corina Machado a mí no me paga Prosperi no me paga nadie esto lo hago por amor a mi país sí entonces imagínense ustedes llega el punto en que hay como cinco denuncias personas me llegan y me dicen mira ahí está denuncia mira esta foto mira esto aquí está esto aquí está la evidencia aquí está se me llena me colapso y de verdad que a veces no me da tiempo pero tengo que complacerles y eso agota me agota mentalmente me agota me agota no emocionalmente porque esto me impulsa y me llena por eso que les pido vamos síganme compartan la información síganme para más y vamos a seguir creciendo casi 200 mil seguidores me faltan nada más que 12 mil personas eso lo hago así ustedes me van a ayudar entonces no se crean esto agota esto llega el momento que digo mira no voy a tirar la toalla no quiero hacer nada no voy a hacer ninguna negocia pero entonces me llega Pedro de los palotes con tremenda información completica mira este es el expediente esta es la foto aquí está ubicado este es tal pim pum pam esto es lo que se ha robado me lleno de satisfacción porque eso lo van a saber ustedes porque usted eso no lo va a pasar ni ver a visión ni globo de visión ni televen ni ver de la televisión ni canal ni ningún otro canal eso lo van a ver por aquí allá va perdón perdón eso lo van a ver por aquí ¿por dónde? por arroba el irreverente junior 2 en Instagram Tik Tok y también arroba el irreverente junior 3 mi cuenta de respaldo en Instagram y Tik Tok por YouTube arroba o mejor dicho Roberto Casirá o arroba el irreverente junior 2 y por X antes Twitter arroba el irreverente junior ¿ok? síganme para más apóyenme con eso mira a mí me va a hacer más satisfacción que ustedes me estén siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo que otra cosa de verdad yo no quiero dinero yo no quiero ni un centavo yo no esto lo hago por amor a mi país esto lo hago por amor a mi patria para que ustedes conozcan cuáles son las líneas así que síganme síganme para los que no me siguen eso no cuesta nada mira dale click seguir son 200.000 vamos a llegar a 200.000 antes de que termine el año eso va a ser mi regalo de novedades de ustedes para mí y de mí pero ustedes seguir renunciando porque esto va a ser mi motor para seguirlo haciendo muchísimas gracias vamos a ponerme así muchísimas gracias muy buenas noches quien les habló el licenciado Roberto Casirán por arroba el irreverente junior 2 y para tus denuncias telegram solo telegram no doy teléfono de número de whatsapp no 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 doy mi teléfono personal no telegram arroba el irreverente junior 2 quien te lo dijo este que está aquí saludos bendiciones de verdad que no estoy acostumbrado a hacer live constantemente pero si la situación apremia pues vamos a hacerlo esperemos a ver cómo amanecerá mañana a ver si me animo a hacer otro live muchísimas gracias muy buenas noches